La realidad es volver a una alimentación saludable, hacer un desayuno liviano, pueden ser unas tostadas con un té o con unas galletitas, con un mate cocido, con leche y yogur también pueden ser. Después del almuerzo preferir verduras consumir. Y carnes, las carnes blancas, ya sea pollo o pescado, que son carnes más livianas y son menos calóricas también que las rojas que seguramente se comieron la noche anterior. Y después comer todas las comidas, ya sea la merienda, las colaciones, igual que la cena. No dejar de cenar, sino hacer una cena pero más liviana. Muchos, y lo escuchamos comúnmente, decir, bueno, el día después no como nada. O sea, tomo agua, tomo té, infusiones, pero es como que prefieren a lo mejor no comer nada. ¿Eso es bueno o es malo? No, siempre lo que sea no consumir nada durante todo el día es malo. Ya sea porque comiste por exceso o por hacer una dieta muy restrictiva. Porque el organismo lo que gasta es cuando comemos. Cada vez que comemos gastamos, ya sea en la digestión, la absorción. Entonces si dejamos de comer, nuestro organismo no genera ese gasto metabólico. Entonces no es que vas a bajar de peso. Y además hay que tener claro que no aumentás de peso por comer una noche, además. Aumentás porque sucesivamente, entonces con que vuelvas a una alimentación saludable, ya volvés a quemar de un poco todas esas calorías. Lo mismo que hacer actividad física, punto. Salir a caminar, andar en bicicleta, todo eso también ayuda. ¿Cuáles son los alimentos que tanto en Navidad como en Año Nuevo comemos que serían prohibitivos ya? Sí, o sea, lo que no es prohibido, sino es que hay que restrictir la cantidad. Por ejemplo, lo que son las entradas, todo el bitentoné, todas esas cosas que tienen mucha mayonesa, mucha grasa, que con una porción chica ya no basta. Pero repetimos, repetimos y eso es lo que nos hace aumentar de peso. También, por ejemplo, la ensalada rusa. Con una cucharada ya es suficiente. No es necesario que se repita, o los fiambres, elegir a aquellos magros y no llenar todo el plato de fiambres. O poner bandejas y no hacer el plato individual para cada uno. Eso también ayuda a que evitemos comer de más. ¿Los más pequeños deben comer lo mismo que los adultos? Porque por ahí la propuesta es lechón, algunas carnes un poco aderezadas. ¿Eso es bueno para los más chiquitos? Es dependiendo de la edad de los nenes. A partir de los dos años, si no tiene ningún problema o hasta a partir del año, comen lo mismo que los adultos. Pero hay que evitar aquellas comidas picantes o aquello que le pueda causar alguna alteración al nene en cuanto a los gustos. Lo que sí por ahí es lo que tiene que ver con las porciones. No come la misma cantidad que un adulto. El plato de él es mucho más chiquito, la comida bien cortada. Ya ahí es distinto a lo que cuenta la cantidad. Y los nenes más grandes ya pueden comer lo mismo que los adultos, nada más que en menor proporción también.